Hola amigos, amigas, que me están viendo ahí del otro lado de sus pantallas, me encuentro con dos personas muy especiales, Ari y Julieta. Hello chavos. Hello chicos. No les voy a decir quién es quién, ustedes adivinen quién es Ari y quién es Julieta. ¿Quién tiene cara de Ari? ¿Quién ya tiene cabello? ¿Quién ya no está pelona? Y pues es como una reunión especial porque les comentaba hace rato fuera, antes de entrar al aire, de que estabas revisando los viejos videos y fue el 25 de agosto del 2014 cuando subimos el primer video. No manches. De aquel extinto programa, el test de Bechel. Está en la bóveda de los recuerdos. Así es. Como las películas de Disney. Ocasionalmente reciben un comentario así como, hey, ya no hicieron más programas. Yo a veces me meto. De que, ay, voy a ver un programas de Julieta, este, tira el brownie. Me quiero reír poquito hoy, voy a buscar cuando se le cae. Oh, yo lo vi hace un año. Sí. O sea, como en noviembre, como en noviembre lo vi y fue de, oh, sí, sí, sí. Y volví a sentirme mal. O sea, volviste a sentir el estrés. Es que ese día se estaba muy nerviosa. Solo tenía 50 pesos y era para esa madre. Y se me rompe y fue como... Y ni siquiera te lo terminaste. Se te cayó todo. Tuviste que trabajar ahí para pagarlo, ¿no? Y ya, ándale. Te dijo, ándale, este vato. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba mi jefe? Joseph. ¿Joseph? Yo, ándale, José y Joseph. Y pues, nada, nomás les quería preguntar, así en general, memorias, recuerdos agradables. Yo, yo, como que siempre dicen que con la edad te empiezas a arrepentir de más cosas. Y hay una parte de mí que sí se arrepiente de no haber continuado el show. Porque como que mi, bueno, mi idea siempre fue, sobre todo en aquel momento, yo siempre tuve como esta idea de que se me era interesante un programa donde, pues, hubiera dos mujeres hablando de cine. Porque, según yo, no, no existía ninguno. Y hasta la fecha, si lo buscan bien, es muy raro. Ya hay muchas youtubers que hablan de películas, como Gaby Meza o Paola del Castillo y cosas así. Pero son solas. O son parte como de un crew de mucha gente. Pero que sean como puras chicas hablando de movies. Creo que, pues, hasta la fecha, o no lo conozco. Sí. O no he investigado suficiente, ¿no? Fíjate que está bien chistoso porque, pues, el mismo test de Bechdel, así como lo dice el nombre, pues, es una prueba que se le aplica a las películas para ver qué tanto protagonismo femenino hay en las pelis. Entonces, cuando tú nos dijiste del proyecto, fue como, ay, qué padre, porque yo recién había aprendido del tema también. Entonces, estaba como que muy fresco en mi memoria. Y dije, ay, pues, va a estar bien perro este programa y así. Y cuando empezamos a grabar los videos, o sea, ni siquiera estábamos aplicando como el mismo test en las películas. Era así como Julieta y yo mirábamos las películas y las platicábamos. Pero de todas formas se me hacía muy padre, pues, porque, pues, yo analítica, así como de cine, pues, personal, ¿no? No es como que analizo una película para luego ir a cotorrear y así. Pero estuvo chida como la oportunidad de ver como con otros ojos las pelis para poder platicarle a la raza junto con Julieta. Así como que, ah, no, mira, pues, esto estuvo chido. Y luego, si te fijaste aquí en el detalle, así estuvo padre. Entonces, sí, yo también digo así como que hubiera estado padre retomar o más bien como continuar un poquito más. Pero, pues, luego ya, luego ves, este, pues, la escuela y el trabajo y así. Sí, de por sí era un poquito complicado por los horarios de nosotros tres. Sí. Porque, Julieta, todavía no estabas en la uni, ¿verdad? ¿Estabas en la prepa? No, sí, en la prepa. Ajá, Julieta estaba bien. Estaba como a medio. Tenía 17 años, es lo que estaba viendo. ¡No manches! La ventaja que teníamos nosotros es que trabajábamos en el café de los dos. Tú eras la que llegaba y, pues, tenías que hacer tiempo tú para ir. Y yo iba corriendo porque yo me acuerdo que salía de la... ¿A qué horas nos citábamos? Como a las tres, ¿no? Yo salía de la escuela y agarraba el taxi de la UABC al centro y de la bajada del taxi al cinemático me iba, pero, uf, así, corriendo en chifla. Y, este, y me acuerdo que llegaba toda sudada y me tenía que meter al baño, así como a hacerme tapa el sudor, ajá. Y me acuerdo que a veces tenía que estar así porque, porque, este, sí se me notaba así como que estaba sudando. Pero, de todas formas, estaba muy padre y, la neta, la experiencia estuvo muy chida. Y, este, pues, quién sabe, a lo mejor, y luego se retoma el proyecto, a lo mejor, quién sabe. Tendríamos que estar en alguna otra, este, grabación para ver si nos animamos a, a continuarlo. Pero de que estuvo chido, el proyecto estuvo, estuvo muy divertido. Empezó como muy random y, y al final estuvo muy, muy, muy chido. A mí lo que me gustó mucho fue que... Sí, pues, uno le agarra cariño. Sí. Mucho. ¿Qué te gustó, Miki? No, es que, interrumpí a Julia, te ibas a decir algo. Ah, 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 no, no, yo, yo creo que te interrumpí, perdón. Pues, uno le termina agarrando, le termina agarrando cariño, ¿no? Porque, pues, más que nada, era como el trick de estar los tres reunidos y contar las experiencias, ¿no? Y las perspectivas diferentes que eran. Sí. En cómo tú y yo analizábamos las películas de una retrospectiva, pues, totalmente distinta. Y era como dar nuestros puntos de vista. Estaba chido. Estaba chido, la verdad. Estaba padre, como que alguien podría, tal vez, tener una opinión de las personas que nos veían. Y era como, oh, yo estoy en la decisión, yo sí estoy de acuerdo con Ari, pero no tanto con Julieta. O al revés. No, no, era, ah, sí. Estaba cool, es cool como la gente, sí, sí daba sus puntos de vista. Sí, hasta eso sí teníamos comentarios y visitas, estaba, estaba chido. Y eso que ni compartíamos tanto los videos, así de que, hey, vaya a ver. Ajá, era como que en Twitter por ahí, como, hey, what you know. Así como que lo publicamos una vez y ya, acá. Sí. Es por eso que me agüito como productor, porque digo, pudo haber crecido bastante, pero, pues, y sobre todo por lo único que era, me repito, o sea, hasta la fecha creo que no he visto un programa así. Y, pues, eso es lo que digo. Pudo habernos continuado y a lo mejor hubieran pasado otras cosas. Ahorita ya estuviéramos viviendo todo esto en Ciudad de México, acá. Ya tuviéramos una, una productora, una casa productora acá. Ahorita es que no sé, acá. Películas independientes. Ya, ahí creamos como contactos especiales, ¿no? Ah, ándale, ya, estuviéramos en los premios MTV, ya, sí. ¿Qué, digo, y no es una nominación o no? Sí. Pues sí, o los, pues sí, no sé qué iba a decir, pero un tebinotas o algo así, aunque sea. Ándale. Sí, en este, ¿cómo se llama las revistas de las adolescentas? Como el bol. Ah, tú. Estuviéramos en la revista tú. Sí, en la portada. Bueno, ustedes. Ándale en la portada. No, tú también, tú en medio, Julieta y yo así de espaldas, y tú en medio como. Pero, eso se llama como para adolescentes, ¿no? La cura era poner a los de tu aila y tu cosa, gente. Ándale. Sí, nuestro contenido era más, era más, este, más adolescente, adulto que adolescente. Pero estaba muy padre de todas formas, estuvo muy chido el proyecto, muy divertido. Sí, pero la ventaja es que están los videos ahí y los pueden revisitar y con esto igual. Sí, vayan. Pero, Álex, otra cosa que a lo mejor les quería preguntar, si ahorita en ese tiempo, si siguen yendo al cine, les gustan las movies, ya no tanto como antes o menos. A mí, pues a mí el cine siempre me ha gustado y yo creo que es rara como a la persona a la que no le gusta el cine. Pero, desde que empezamos a hacer como este proyectito de los videos, sí siento como que se me quedó como bien clavada ese punto analítico en mi cerebro. Entonces, cuando sí miro las movies, a veces, a veces me pasa de que, ay, esta serie le hubiera estado padre como analizarla en los videos y así. Pero, o sea, el cine a mí me sigue gustando mucho, este, aunque sean películas chafitas, yo las voy a ver. Este, y se extraña mucho ahorita, pues, por la cuarentena. Ah, por la cuarentena ahorita se extraña mucho y pues ya, pues ya quedará luego, luego ir otra vez. Sí, yo le agarré en esa, sí, no, de hecho le agarré un farín a las películas de suspenso, la que ahorita es como, siempre me dicen como, ay, ¿cuál quieres ver o cuál me recomiendas? Y yo, ve el legado del diablo acá, vele, por favor. Sí. Está muy chido y me gusta cómo comparan esa movie con Michomar, entonces sí es como, diablos. Fíjate que yo, Romy, sí. Las películas de suspenso. Así como de thriller medio psicológico y así, ¿no? Ah, porque realmente a mí no me dan miedo las películas de donde hay fantasmas, porque yo no creo en los fantasmas, entonces me da cura ver las películas así donde están demonios o espectros, es como, y la verdad, la última película que vi, la, eh, ¿cómo se llama? La monja y, ah. Ah, pues sí, la monja. Sí, se agarré, agarré más pura, ajá, que, que bien, como, no, pero me gusta mucho lo que es el terror psicológico, lo que son este trip de suspenso, porque sí te ponen casos que si tripeas, sí, como, hay un acosador, o sea, hay gente que en verdad ha pasado por cosas, ¿no? De que hay un asesino en su pueblo, o de que tienen unos vecinos raros, esas cosas pasan en la vida real, entonces, ok, un poquito de historia, yo sí tuve un vecino que le creía la santa muerte, pero la cosa es de que él ya mezclaba como la adicción y las cosas así, y él sí creía fuertemente en la brujería, o sea, he conocido a gente que le gusta, que, que, que sigue a la santa muerte, y son personas totalmente normales, o sea, son, pueden ser mis amigos, o sea, de que uno tiene un concepto bien raro sobre la gente que, que le gusta la santa muerte, sí, pero ese chico sí era el que dejaba una mala reputación, neta, era como, a las tres de la mañana olía como al cristal quemado, ay, no, qué horror, y entonces, cuando pasamos por eso, que sí, sí fue como unos ocho meses de terror, neta, era de que nos echaba agua con sal, al, aquí, ajá, aquí en el departamento de, de abajo, entonces, vivo en un edificio, ¿no? Y justo debajo de nosotros, si, si era, si escuchábamos que de la nada empezaba a maldecir, y cosas así, ya, ya lo más triste, si, 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 siempre suele usar cosas por la ventana, entonces, fue una locura, fue una locura, entonces, creo que desde ahí, sí agarré como un gusto, miedo a las películas de suspenso, porque si, es como un fantasma, nunca me ha hecho daño, pero, ese güey, ese güey, estaba con manos a las tres de la mañana, cuando yo llegaba a mi casa, ajá, entonces, me identifico más, y si puedo entender, como, sí, fue una locura, he convivido con eso, pero, ya, ya no está aquí. Y está, está loco, está chistoso, porque las películas de terror, como actuales, pues, siguen como el mismo guión de todas las películas de terror, cada siete minutos, te va a salir, buh, alguien a asustarte, y luego no falta que, ay, este estudio fue realizado, fue, este, fue, este, basado en hechos reales, y así, entonces, pues, uno ya sabe lo que se espera, porque son cosas predecibles, entonces, las películas de suspenso, thriller, psicológico, están padres, porque, por ejemplo, esta de Mitzomar, y, Mitzomar, y, y la de Hereditario, que creo, es, creo que es la de, la que estabas diciendo. Ah, en inglés, creo que sí. Sí, en inglés, yo ni sé cómo se pronuncia, yo le digo Hereditario, algo así, quizás. Este, estas dos, pues, son como, conceptos nuevos, son como, este, historias que no se habían, como escrito antes, entonces, por eso llamaron mucho la atención. A mí, la neta, la de, la de Hereditario, sí me dio mucho miedo, pero no fue como miedo de, ay, no me eches, me asustó, fue, fue como, como que estaba así como cautivada por la peli, y, y estaba tan ansiosa de saber qué iba a pasar, que me estaba como, como provocando yo misma miedo, porque no sabía, pues, porque son películas que no, es, que no, no te esperas lo que va a pasar, entonces, por eso llamaron mucho la atención. Y fíjate, esas películas hubiera estado bien padre, como analizarlas dentro del programa, hubiera estado muy, muy chido. Le hubiera dado cinco estrellas a la, a la de Hereditario. Es que yo, es que eso ya fue como un género que sí, que como, no se le empezó a dar cuenta, y fue un género que de la nada empezó como a medir, a que empezaron a salir muchas películas de suspense, y suspenso sobre suspenso. Y, no sé, siento que antes no había tantas, o, o eran muy, muy pocas. Estaban más escondiditas. Estaban más escondidas. Sí. Y, no sé, está chido de que la neta se hayan puesto las pilas algunos directores, y es como, hey, hay que sacarle jugo a este género, porque la neta casi no es bueno. O sea, ya, ya sobreexplotaron el cine de terror. O sea, el, el cine bueno de terror está quedando cada vez más atrás y atrás, y es como, oh, quieres ver una buena película de terror, te recomendar esta de tal año. Y es como, sí, o sea, así es como hasta, hasta te puedes dar cuenta que el exceso de los efectos especiales pierde la magia. La riega mucho. En la vida real no vas a ver tantas cosas así, entonces, sin embargo, con cosas de suspenso, sí están como agarrándole más trips, o empiezan a sacar como, hey, porque no hablamos sobre, el más clásico, ¿no?, que es la huérfana, ¿no?, ¿por qué no hablamos de esta niña que tiene este problema y sin gestionar una niña cuando en verdad es una adulta? Eso fue como el primer boom. Bueno, al menos yo lo sentí así en mi, en, 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 en mis tiempos. Cuando yo era joven. De ahí no. Como en hace tres años, ¿no? Hace siete meses acá. Hace siete meses. Sí. Y no sé, sí me agrada mucho de que hayan agarrado, que andan trabajándole ahí. Ahorita sí estoy, o sea, omitiendo por lo que está pasando. Sí he visto que, que, que ahorita ya se calmó un poco, pero sí han salido muy buenas películas de suspenso en estos momentos. Fíjate, fíjate que, que sí ha habido muchas buenas películas. Esta nueva, eh, casa productora, la, ¿cómo se llama, Miki? ¿A23? A 24. A 24. Esa, ándale, por un número me, me falló. Esa, la neta, está sacando pelis muy buenas que, pues, hasta Óscares han, han estado nominadas. La del Faro es de esos vatos. Sí, mamá. Y no sé, editario, pero la del Faro estaba muy buena. Y estuvo nominada a Óscar, sí, pero no ganó nada, se me hace, ¿verdad? En fotografía nomás. Sí, 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 sí. Entonces, esa, esa, esa casa productora siento que promete mucho porque, pues, ha tenido, ha tenido buenas cosas. Pero es lo mismo, o sea, saben que algo les deja mucho dinero y como que lo quieren exprimir mucho, 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 mucho. Y al final lo hacen como ya cosillas bien, bien chafas. Y ya nomás lo que queda fue como las primeras pelis que estuvieron como muy chidas. ¿Tú qué opinas, Miki? ¿Creen que, no, les quería preguntar, ¿ustedes creen que esto, todo este rollo de la pandemia y el coronavirus y eso va a inspirar a directores a que hagan películas de terror? ¡Oh, sí, sí! Sí, súper sí. No sé si viste. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo harían diferente? Por ejemplo, mi pregunta sería más bien, ¿cómo creen que lo harían diferente a una película normal? O sea, por ejemplo, de infecciones, pues ha habido muchos de zombies y de otro tipo de monstruos. Pero, ¿cómo lo harían diferente para que se sienta que es, o sea, que está basada? Yo siento que una idea, perdón que te estoy interrumpiendo, una idea chida, así como ahorita como que se me vino a la mente por lo que estaba diciendo Julieta. O sea, tú te quieres identificar como con el terror que está sufriendo la persona. Entonces, siento que hubo una película, creo que era francesa, de un vato que estaba, que fue a una fiesta y se puso muy borracho y se despertó. Y había un apocalipsis zombie. Y la película no se trata como de él queriendo aventurarse en el mundo para conseguir comida y así. La película se trata de este vato en su cuarto, tratando de no perder como la razón porque está encerrado en eso. Esa salió hace como dos o tres años. Sí, no salió hace mucho. Entonces, siento que... ¿Cómo se llama? La noche... La noche en la que todo se oscureció o algo así, ¿no? Algo se... no, más bien como alguien se devoró al mundo, ¿no? Algo de... Algo así, algo así. Y yo me acuerdo que la miré, esa peli la miré con mi novio y fue como, no lo entiendo. Y luego ya como que empecé a analizar un poco y dije, oye, pues es que sí está padre porque todas las películas de zombies que vemos se tratan de las personas queriendo sobrevivir y que encuentran a la morrita y que luego se enamoran y triunfan en el mundo juntos y así. Entonces, ahorita que dijiste de esto de la pandemia... Muy triste. Esa salió hace como un poco de trastorno que está encerrado en su casa y ni siquiera puede salir. Y no nomás como aquí en México, sino tomándolo en un lugar donde los casos estuvieron como muy feos, como en China, que fue donde explotó todo. Siento que una película es una historia así como de un vato que tiene mucha como ansiedad clínica. Ándale, esa. ¿Cómo se llama? A ver si no sé. La noche que se devoró al mundo. La noche devoró al mundo. Algo así, pero como relacionado con la pandemia y de un vato que tiene como algún trastorno o algún este tipo de ansiedad extrema o así. Algo así estuviera como chido, así como que su mente lo hace ver cosas en la pared o lo hace escuchar cosas y ni siquiera puede salir o así. Pero, por ejemplo, no sé si vieron, pero Netflix sacó luego, luego, desde que empezó la pandemia, sacó una película coreana de algo parecido. Así como de un virus. Entonces, esas historias pues están bien clichés. Entonces, algo así como medio, así estuviera como chido. Vi el póster, pero no vi la movie. Ah, y está bien, chafa. Mil amigas. Me imaginé, por eso no. No, no vale la pena. Tú, Julieta, ¿cómo sería tu película? Honestamente, hablaría desde... Creo que no me vería en el entorno del privilegio que yo gozo, que es estar en un departamento con un... O sea, al fin de cuentas, los que ahorita me están manteniendo son mis papás. Yo no puedo trabajar, ¿sabes? Y pues cada quien nos chitamos cosas diferentes. Entonces, no hablaría de mí, no hablaría de mis perspectivas. Yo creo que me iría más a la perspectiva de alguien que neta se le está chingando, no sé. O sea, hoy en la mañana triqué de qué le pasó al elotero. Espero que el elotero esté bien, porque esos tipos, o sea, es que esos tipos de señores, neta, si no trabajan un día, al día siguiente se la friegan. Entonces, es como trabajar, pero con un montón de miedo. Y no sé, si yo hiciera una película, hablando de suspenso, sí sería como algo así, un suspenso de un señor que tiene que traerla, ya no, a su familia, y no hablaría de alguien joven, sino un adulto, ¿no? Alguien, o sea, las cosas como son en realidad, alguien que ya tiene enfermedades, diabetes, presión alta, asma, o cosas así. Y cómo, o sea, en la neta me hemos tripeado cómo de verdad esa gente lidia con esto. Porque una persona, o sea, si una persona está sana, que no tiene ninguna enfermedad así, si de por sí se la desgasta cuando se enferma de COVID. No sé si has visto imágenes como gente que neta iba al gimnasio y entrenaban en menos de tres meses y estaban delgadísimos. Porque es una joda que todo el día tu cuerpo trabaja en mantenerse vivo. Ahora imagínate, pues, gente que tiene ya diabetes o cosas así, es como, damn. Y hay gente que neta no puede encontrar el privilegio de quedarse aquí en casa. Entonces, sí, sí haría una película así. Esa idea suena más padre y esa idea sí llegaría como a más raza porque, una, ya te estás metiendo con señores viejitos y son mi debilidad porque los amo a todos. Y dos, o sea, sí estás como poniendo a la vista los casos de que la gente no, de los cuales no se hablan nunca, pues, que es la gente que no tiene el privilegio de estar en casita trabajando como yo en casa. O sea, que ahí tengo mi computadora y nomás me levanto de la cama y me voy al escritorio y voy a trabajar. O sea, ya estás como tocando temas más chidos y deberíamos hacer una película, chavos. Siento que mucha gente no se anima a leer esto de contenido porque nos jala ver la realidad, ¿sí sabes? No sé, si es, por ejemplo, me trabé, me hice voz. A tu video, tu voz se escucha bien, estás como así. Escuchas robótica. Ah, ya, ya estás, ya estás normal. Sí, concuerdo. Pues, nada, solo, solo es eso, es como, como se le habla perspectiva, ¿no? Mirarlo de otro soporte. Del otro lado de esta moneda. Ajá. Sí, tienes razón. Crea mi película. Hagámosla. Que Miki sea el helotero. Lo que, lo que está suave de eso es que también se prestan a historias, como dices, Julieta, a que haya otro tipo de protagonistas, diferente a los que siempre vemos, porque en las películas de terror por mucho tiempo la cura era poner veinteañeros, jóvenes, atractivos, que iban a la playa y por cualquier razón. Y se los comió el tiburón acá. O el tiburón, o Jason, todo eso. Entonces yo creo que una cosa interesante también de estas películas de terror es que de pronto tus protagonistas puedan ser señores, señoras, personas de diferentes clases sociales que no son las que estamos acostumbrados o las que por mucho tiempo las películas te querían vender. Y eso también está suave, ¿no? Sí, eso está muy chido. Que también ya se está viendo, ¿no? Un poquito más la diversidad como cultural en los actores. Pues desde, desde esta, Yalitia, desde la de, ¿cómo se llama Roma? Y luego salió, salió esta nueva de, de Netflix también de, ¿cómo se llama? Ya, ya, ya no estoy aquí. Ya no me conocen, ya no sé, ya no estoy aquí. No le he, pues, no le, no le he mirado. Pero también ya habla de, de una cultura, habla de una cultura de la que la raza no habla y si se habla de esa cultura es nomás para burlarse, ¿no? Eso es lo que. Entonces está, está padre. Eso es lo que me llamó la atención porque esa cultura, no me acuerdo cómo les llaman, pero eran como personas que vienen de Colombia, ¿no? Y que aquí se asentaron. Y trajeron toda la cultura de la cumbia y todo ese rollo. Simón. Pero yo me acuerdo que por mucho tiempo como usaban sus reportajes y sus fotos como para burlarse y como dices tú. Y hacer memes y todo y hasta la fecha te los topas. Pero de pronto hay una movie que no la he visto tampoco, pero o sea, ahí la tengo en mi lista de Netflix. Sí, la mía también. Oye, tanto tiempo libre y. Sí, sí, sin verla. Pues porque veo otras, ¿no? Pero sí, todo mundo. Es que también yo luego soy medio anti-hype. Como todo mundo estaba hablando de ella, dije me voy a esperar. Me voy a esperar, yo soy igual. A que pase la fiebre un poquito y ya la veo. Y luego ya la miro. Sin el prejuicio de que me tiene que... Es que luego a veces creo que me convenzo a que me tiene que gustar porque a todo mundo le está gustando. Porque a todo el mundo le está gustando. Y así sí ya pasan como cinco o seis meses. Ajá, sí me ha pasado, por ejemplo, con la de Parásitos. No sé si ustedes ya la vieron o no, pero... No la he mirado, pero la quiero ver. Hubo mucha gente que empezó a decir, ah, ya no está curada. Pero yo pienso que es nomás porque pues ganó el Oscar y esto y lo otro y todo mundo. Que te programas y dices, ah, pues debe estar suave, ¿no? Me tiene que gustar. A fuerzas, ajá. Y ya cuando la ves y por ahí le buscas X o Y cosas y dices, no, esta mudilla no. Sí, está bien padre como que te hagan ver con otros ojos. Porque yo también me acuerdo, hubo una rachita donde se burlaban mucho de estas personas. Y me acuerdo que hasta salen como fotografías de estéticas donde los tienen así para, ay, de que quiero que me cortes el cabello como él. Entonces sí me acuerdo mucho que hubo como un tiempito, muy poquito, donde sí se miraba mucho este tipo de gente porque precisamente se burlaban de ellos. Entonces algo que a mí me gusta mucho es que nos lo ponen, no nomás le dan la oportunidad a alguien de representar a una minoría, por así decirlo, de esta cultura. Y además nos hacen darnos cuenta de que, pues oye, son raza como todos los demás, son personas como todos los demás y sufren como todos los demás. No sé por qué los ignoramos tanto y así. Entonces está muy chido que este tipo de pelis te inviten como a abrir los ojos un poquito más y a perder como ese, ese, este, esos ojos de, de, este, juzgón que siempre tenemos como cada rato, ¿no? Ándale, de prejuicios. Entonces está, está muy chido, así como ese tipo de cosas están padres. Que continúen. Pues ya yo creo que estábamos hablando de películas buenas, pero hace rato Julieta mencionó algo de que de pronto ven películas chafas. Les quiero preguntar cuál ha sido la peor película que recuerdan haber visto en, recientemente. Yo ya la tengo en mi cabeza porque está constantemente en mi cabeza esa película porque no me la puedo quitar de la cabeza. Este, no me acuerdo cómo se llama, solo me acuerdo que sale este actor del pianista, el de la narizota. Ajá. ¿Sí lo ubican? Al actor, sí, la movie, pues no sé cuál. Ajá, sí lo ubicas, Julieta, el actor que tiene así, el que salió al King Kong. ¿Dónde dejé mi teléfono? La prueba con Jack Black. Uno que tiene una narizota, el que hace al actor de pianista, el de la película del pianista. Ah, ya, ya. Ok, pues este vato hizo una película y me acuerdo que la miré cuando todavía existía Blockbuster porque la renté y me enojé mucho que gasté mi dinero en esa madre. Yo decía nueva, esa te estás riendo a los tiempos de... Ay, dos mil nueve. ¿Nueva? No recuerdo. O sea, ¿no has visto películas en los últimos dos o tres años malas? A ver. Ah, no, está bien, dime cuál, pero... Bueno, ahorita no... Este es el actor, mira. No me acuerdo mucho. Ándale, ese vato. Sí, ya, sí. Ese vato tiene una película donde según es un científico con su esposa y cae un meteorito o algo así, a Miki le gusta. No me digas que te gusta. Es la de la mona, ¿verdad? Que hacen una mona en una... Sí, y cae un extraterrestre, entonces el extraterrestre como que es este hermafrodita, entonces el vato se acuesta con el extraterrestre y la embaraza al extraterrestre. O a lo mejor es otra diferente, la que yo vi es él y su esposa son científicos. Ajá. Y en un laboratorio están diseñando vida inteligente. Ándale, ándale. De manera ilegal. Sí, de manera ilegal. Y crean una criatura. Ándale, es esa. Y la criatura se empieza a convertir como en mujer y le empieza a gustar a él. A ese vato le empieza a gustar a ella. Ajá. Y engaña a su esposa con la criatura. Porque él tiene el ADN de la esposa. De la esposa, ajá. Entonces, esa cosa tiene relaciones con el actor de la narizota y luego lo mata. Como teniendo las relaciones, ¿no? Spoiler. Ajá, spoiler. Lo iba... Ey, ya me ofendí porque esa música me gusta mucho. A mí me... Lo iba a matar, ¿no? Sí, lo iba a matar y no lo logró. Es la peor película. Y luego la cosa esa se transforma en hombre y viola a la esposa. Y la embaraza. Es esa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te gusta esa cosa? Enterran a esa madre y se convierte en hombre y... Y la viola y la embaraza. Mata al esposo y luego va con la novia. Y la embaraza. Y cuando la vi... Me quedé de... Yo toda la película estaba así de... ¿What? Sí, no puedo creer que te guste. Bueno, a Miki le gustan todas las películas también. No todas, pero me gusta esa porque está rara. Aparte el director está suave. ¿Quién es el director? Se llama Vicenzo Natal y él hizo una que se llama El Cubo. Ah, la del cubo está chida. Donde están todos atrapados en un cubo. Simón. Y están queriendo salir. Simón. Pero no, esa película a mí la neta no me gustó. Sí fue como... Pero ok, bueno. Aquí es donde va a entrar una discusión de... Hay películas que son... Debate. Hay películas que son malas. Pero son buenas. Hay películas que tú... No, hay malas que son malas porque están mal hechas. Y hay otras que están bien hechas, pero no te gustan. Por ejemplo, la de Cats que te mencionaba hace rato. Siento que es una movie... Entre comillas bien hecha porque pues... Tiene buenos actores. Sale Ian McKellen, Judi Dench. Pueden tener todos los mejores actores, Miki, pero cuando tienen esos efectos tan chafos. Idris Elba. Ajá, por eso. Pero entonces entre comillas está bien hecha, pero... No, o sea, pero es mala pues, ¿no? Ajá. Bueno, después se llama el ejemplo, pues, pero... A ver, Julieta, tú, ¿cuál es la película así, la más chafa que has visto? Oh, no sé. Estuve pensando, Miki. Pero es que yo también necesito pensar. A ver, Miki, tú primero. Ah, ya sé cuál es, ya sé. A ver, Julieta, primero. Ah, la movie de... No sé, no recuerdo cómo se llamaba, pero... Es de una morra que empezó a... No, olvídalo, es... Le estoy confiniendo. Es de una morra que tienen que jugar con el diablo de Verdado Reto. ¿No? ¿Una donde? ¿Está grabada en Rosarito? Sí. En donde... En donde dicen que... Que... Que hicieron un pacto acá y... Ajá, sí, sí. Esa cosa se salió de una jarrita, ¿no? Que tenían ahí en un templo. Sí, sí, no la he mirado esa. Se llama Verdado Reto, de hecho. No la vean, se está bien chata. Ay, no la veo. Ahí sí estoy de acuerdo con Julieta, sí estoy de acuerdo, porque esa no está suave. Pero está suave porque la grababan en Tijuana y en Rosarito. Entonces sí, mírenla. Pero lo que no me gusta es que... No, no, pues no, no la vean, pero... Lo que no me gusta es que mantiene como esos prejuicios, porque supone que es un grupo como de... Es a lo que mencionabas a la tono, los clichés, son un grupo de universitarios que van... No, son ya como universitarios. En busca de aventura. Ajá, son como universitarios, pero pues clásico que se van de vacaciones a Rosarito, porque... Ajá. Y aquí en México, pues los recibe la maldición, o como esa idea de que si vienen a México, pues... Algo malo te va a pasar. Entonces, ajá, como dice Julieta, rompen un jarrito aquí en una iglesia abandonada en Rosarito. Y de ahí sale un demonio que te obliga a que juegues verdad o reto. No sé por qué el demonio haría eso, pero bueno. Si no le aceptas el reto, te matan. Ajá. Ah, pues ahí está. Entonces tienes que aceptar el reto, pero los retos te los ponen tus amigos. Entonces los retos son como, este, te gusta mi novio, este... No, no se lo ponen tus amigos realmente. O sea, el demonio se mete en los cuerpos de los demonios. Ah, y mira como el miedo. Y el sí me dice, ay, te voy a poner este reto, porque es que te da miedo esto. Ajá. Y tú, Miki, tu película más chafa. Ya me acordé de otra. Muy horrible. Pero tú primero. Es que, pues son varias, pero la más reciente, porque yo tengo aquí una aplicación donde registro todas mis movies que veo. Qué geek. Es trampa y es geek. Está bien. Es mexicana, la de la rebelión de los godines. Ay, sí, sí. Ay, ni siquiera tuve que verla. Tuviste, te obligaron. Yo la miré en Netflix porque la estaban viendo en la casa de mi novio y fue como... Y nomás ocupé mirar cinco minutos para decir qué cochinada estoy viendo. Ah, pues esos cinco minutos son toda la película. No, está horrible. Y luego sale Bárbara de Regil y Bárbara de Regil. La bueno, eso no me molesta a mí, pero sí. Ajá, a mí me gusta. Pero ni siquiera salió curada. O sea, yo podría haber dicho, ah, pues está bien la movie, ¿no? Pero todo estaba chafo en esa película. No. No está padre esa peli. Con cinco minutos tuve. A mí, ¿sabes cuál me súper chocó? Así la odié, la odié completamente. La de... Esta de... Ay, la de... Sua Sechua. Te voy a bloquear. Tú estás diciendo cosas que me gustan a mí. ¡Niki está bien chafa! ¡No manches! Está ok. Está suave, ¿verdad, Julieta? Y a ver si ella lo admite. Es que no está... No está como que... ¡Uf! Pero... Es que a mí Jared Leto no me gustó en esa peli. Ah, no. Pues no, a él está chafa, pero... Ah, ok. Pues más bien debería decir eso. Jared Leto está muy chafa en esa película. Y hizo que toda la película se me fuera muy chafa. ¿La de Harley Quinn les gustó o no la nueva? No la miré. No, yo tampoco. Pero dice mi novio que estaba padre. Los que vio Mickey la... No, pues... Miré la parte del sándwich en Facebook. Ah, sí, el sándwich de huevo. Ándale, esa parte me gustó. No la he visto. Esa parte... Hacen un sándwich y es como que te explica cómo hacerlo y así. Las tomas están chidas. Está chida. Pero me identifiqué mucho con eso porque, o sea, supone que ella va a su lugar favorito de sándwich, ya que se lo preparan y todo. Pues cuando llega la policía y otros malandros a quererla matar, pero pues no la dejan que se coma su sándwich y me identifiqué mucho. Y se enoja. Ajá, pero te identificas porque todo... Pues todo mundo ha sentido esa sensación de... De ya, quiero comer, ya necesito mi comida. Y pasa algo y te hablan y que esto y lo otro y no, no. Entonces a mí sí me... Sí, pero sí, hay una... Esa, la de Godínez, está chafísima. Y esa no la he mirado, la de Julieta. Y la mía, la neta, siempre que me preguntan cuál es la peor película que he mirado, se me viene mucho a la cabeza esa. Tal vez debería de volverla a ver, tal vez debería de darle una segunda oportunidad, porque estaba muy morrita cuando la vi, pero cuando la vi fue como... Por lo mejor no te gustó más por el shock ese, ¿no? De que te impactó. Es que fue como, o sea, porque una cosa rara es mujer y luego se hace hombre y luego embaraza a una humana y luego cómo va a ser ese bebé, pues, porque todavía la entrevistaron en el FBI y es como, sí, sí, mató a mi esposo y no sé dónde está. Y se para de la mesa y pum, la panzota y fue como... Pero pues porque es una criatura, o sea, es una criatura, no sabes cómo funciona. Son, yo opino que esas películas son ese tipo de películas que son raras como el Cien Pies Humano. O sea, es como, no estoy orgullosa de verla, pero estoy consciente de su creación y no la recomendaría, pero tampoco te diría que no la vieras. Tal vez, tal vez debería de ver una segunda oportunidad. A mí el Cien Pies Humano sí me gustó mucho, la 1 y la 2. Y hay 3. Y la 3 no la mire. La 2 me gustó mucho. Hay una escena de la 2 donde una morra... ¿Ya la vieron? Sí, pero no importa, cuenta aquí. Yo no vi la 2. Sí, no hay pedo. Spoilers. No, sí vi la 2. La 3 es la que no vi tampoco. La 3 yo no la miré. Hay una escena en la 2, Julieta, que es como el copycat, este muchacho que quiere copiar porque salió en la película, ¿no? Según en la película. En la película 2... El argumento es como que en verdad esto fue la película y está... Ajá, y el vato quiere hacer como la copia. Simón. Entonces hay una parte donde, pues de todas las personas que se rapta, él rapta a una morra embarazada. Entonces está esta parte bien creepy, donde la morra se logra escapar y pues está toda traumada y ya está como en sus 8 o 9 meses. Entonces pues ponle que está bien estresada, toda ansiosa y así asustada y agarra las llaves de un carro y para poder prender el carro tiene que como hacer mucha fuerza. Entonces de tanta fuerza que está haciendo se provoca como el parto y se le sale el bebé. Entonces el bebé se... Pues se resbala, ya ni en cuenta, ¿no? El bebé se resbala entre el acelerador y el freno. Ajá. Entonces está así como que... Apretando el acelerador y no puede porque está el bebé ahí y ¡pum! Lo aprieta así y mata a su bebé recién nacido. Y fue como... Yo vi el gif. Y fue horrible. Y yo ¡no! Yo con solo ver el gif estuve suficiente. Yo mire toda la película y fue horrible. ¿Pero qué piensan de ese tipo de películas como que nomás que empujan los límites así como a ver si toleras? Porque una persona... Digo, no es que ustedes no sean normales, pero una persona normal no aguantaría una escena así, la ve y la puedes traumar de por vida, ¿no? Yo siento, ajá, que va dirigida como a un público que una no tiene como hijos, entonces no se identifica con esa escena. Aparte. Y este... Porque, por ejemplo, yo nunca pondría a mi mamá a ver esas películas porque ella es mamá y no soportaría... O sea, en primer lugar a mi mamá no le gustan como las cosas de gore ni de sangre ni nada de eso. Entonces no va dirigida a un público de mamás o de papás. Va dirigida más como a un público adolescente pubertillo. Y siento que somos más como aventureros en ese aspecto, entonces cuando algo es como muy extraño o muy diferente queremos ver de qué se trata y queremos ver como qué nos hace sentir, entonces siento que eso hizo como el cien pies humano, como que tomó temas que nunca se habían visto en el cine y que dices como... O sea, que ni siquiera te pasan en la cabeza porque son demasiado bizarros que ni siquiera te vienen en la cabeza como en tu día normal. Entonces es tan raro que tienes que verlo. Yo tan siquiera así fue con el cien pies humano. A mí me decían, no la mires, te adquirió así, que quién sabe qué. Y eso fue lo que me hizo decir, pues la tengo que ver. Sí, es que lo que dice es como que... All right, acá es un género que tal vez esté medio oscuro, pero vale. Y por ejemplo, hablando de ese tema, ¿cuál sería para ustedes una de las películas más extrañas o extremas que han visto? ¿O es esa del cien pies? Porque hay películas como la de Serbian Films y cosas así más bizarras que... Sí, sí, esa... Híjole, esa sí estuvo como bien rara cuando yo la vi y sí me traumé un poco. Sí, sí. La miré en películas así. Ah, no, pues está bien. Es que yo sí creo que es importante que la gente se atreva a verlas. Sí, pues para descubrir qué más hay. O sea, así como ves... Para saber qué te gusta y así. Ajá, así como puedes ver Toy Story, puedes ver también una de esas y el chiste es tener la apertura. Pues tienes que ver todas, ¿no? Ajá. Pues sí, como ese tipo de películas de gore, así como medio intensas, a Serbian Films. La neta, esa la miré hace un chorro y la estaba mirando por partes porque me estaba dando mucho como mucha cosa. Sí. Por lo mismo, pues porque también toca temas como muy raros. Es muy entendible. Ajá. Oigan, voy a abrir una bolsa de Takis. Va. Ok. Está bien, comparto. El programa Patricina de Takis, Patricina Miki. Que se den cuenta que me encantan los Takis. Por si le quieren regalar algo. ¡Oh, Julieta! Julieta, platícale a Miki lo que pasó. ¿Qué pasó? Acuérdate de lo que me hablaste el otro día por mí, señor. ¿Una dotación de Takis? No, Miki. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fue la marcha zombie? Sí. ¿Y que había una morra que los estaba siguiendo todo el tiempo? No me acuerdo de esa parte. Platícale, Julieta. Porque yo no estaba, entonces Julieta... ¿Por favor? Es que, pues, cuando Ari fue a Espados Unidos, si yo estaba grabando en... Sí, es cierto. Sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo del video, pues ahí lo tengo también, pero... El punto es de que... No me acuerdo de alguien. Ok, cuando estábamos ya en el centro haciendo las entrevistas, había... Bueno, la gente no seguía, pero pues al rato se iban acá como que... Están haciendo... Ah, ok, ya se iban. Pero había una morrita que me estaba siguiendo constantemente y... Si miras el video, acá sale en todas partes del video. Así los está siguiendo literal. Voy a verlo. Y pues ya cuando habíamos terminado de grabar y estábamos ya guardando el equipo, esta chica se acerca y me dice... Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo... ¿Se mueve acá? Julieta dijo, oye, soy famosa. Ya soy famosa. Pues ya. Mañana se denuncia. Y pues ya nos tomamos fotos y eso. Y se recuerdo muy bien, ¿no? Porque fue la primera vez que alguien fue tan directo conmigo. Sí fue de... Oye, ¿y tienes Facebook? Yo sé que tienes Facebook. Y yo de... Y tú, este, no, soy menonita. Ah, me estaba chiquitada, tenía 17 años y fue como... ¿No compras quesos? No, pues sí, no, tengo Facebook y también en breve deberías de seguirnos en nuestra página, ¿no? Creo que me acuerdo de eso que me dijiste que te había pasado, pero en aquel entonces, ¿no? Pero creo, ya me están llegando como flashbacks, pero está bien, continúa. Y pues no se agrega, ¿no? Primero me agregó a mí y luego agregó a Larry. Bueno, le envió solicitud. Ajá. Y fue como pasó el tiempo y tanto a ella como a mí no se escribía mucho. Y ella subió una foto, la foto que se tomó conmigo la subió y fue de... De esta chica está súper bonita o algo así había comentado y yo así de... ¡Gracias! ¡Gracias! Pero pues sí había llegado a un punto en donde sí no se empezó como a medio... A acosar un poquito más a ti. A acosar un poquito. O sea, puede entender que cuando uno está morrillo tiene sus clips, ¿no? Porque esa morra también estaba muy niña y se llegó a un punto y nos empezó a hostigar y a hostigar. Y lo que recuerdo, la razón por la cual fue como sabes que esto no está bien, fue de que... Tú me platicaste que estabas por Calimax y que... Y te habló o algo así pasó y que tú estabas con tu mamá y te paniquaste. ¡Sí, es cierto! Y que te fuiste en friega. Y de ahí, y cuando pasó eso, se fue de... Oye, no, pues no sabemos la neta qué onda, así que hay que... Pues hay que alejarnos de ella, ¿no? Bloquearla y eliminarla. No me acordaba de eso, Julieta. Te voy a ser honesta. Hablé un poquito con ella y pues... Sí, sí cambió. No, obviamente ya... Diferente. Entonces, no fue esa niña que nos asustó en ese entonces, pero sí, pude sentir en parte que era como que, sí, era yo, es como, perdón. Sí, pero es muy chistoso, Miki, porque, pues, o sea, date cuenta que ese video fue en octubre de hace seis años. Le volvió a hablar a Julieta, la volvió a buscar y la agregó. Y Julieta ni siquiera tiene Julieta en Facebook. Sí. Y la encontró. Es cierto, hace, ¿cuándo fue? Hace como dos semanas. Fue hace como un mes. Ya, ya, ya lleva rato que me llegó una solicitud, ¿no? Y sale dicho nombre y me quedé como, como que me dio pequeños flashbacks de que ya había visto ese nombre. El trauma. Y el pequeño. ¡Cúretelo! Pero, o sea, me da cura porque hablando de trauma fue como me metí a su perfil y me quedé viendo y como que mi subconsciente fue de hostiga más acá. Y me empecé a meter y empecé a ver fotos y fue de, no son suficientes. Y busqué su, puse también su nombre otra vez y me salía otro perfil, su antiguo perfil. Y empecé a checar fotos y fotos y luego carpetas hasta que vi, hasta que vi una foto que recordaba así, porque ella tenía, no puedo decir, pero pues, había una foto en donde me hizo decir, es ella acá y fue de, ¡qué pedo! De Vietnam acá, Julieta. ¡Qué pedo! Y sí me estacó de onda por lo mismo porque yo no tengo mi nombre en Facebook, estoy utilizando pues la marca de una dulcería. Un dulce mexicano típico. O lo mejor es fan de los dulces y dijo, ¡ah, pues mira, voy a agregar! Ándale, ¿qué será de esta página acá? De hecho, fue como que sí, 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 hablé con ella y sí le dije, oye, ¿cómo, pues cómo me encontraste? Porque sí fue un trip de tal vez es mi imaginación y no quiero como juzgar, ¿no? No quiero como irme luego, luego como a malas interpretaciones. Sí, claro. Antes de aceptar su licitudo o algo así, sí fue como, oye, ¿cómo me encontraste? Si es que no sé cómo mi nombre. Y fue de, ¡oh, es que estoy hablando con una amiga venezolana y le estaba platicando sobre dicho dulce típico que hay en México! Estaban hablando de dulces típicos, entonces ella dijo, sí, déjame enviarte, déjame buscar fotos de este dulce, ¿no? Entonces ella me buscó en Facebook. Mira, no, no voy a, no voy a decir si es real o no, porque yo también a veces he buscado memes o cosas así. Pero no es cierto, eso es mentira. Es que no sé, sí, es que no sé. Hay que darle el beneficio de la duda. Me encontró esa situación y fue de, ya, es como, ok, asumiré la culpa si, si, si otra vez pasa lo mismo, ¿no? A ver si voy a decir, ok, si yo creo que le permití entrar. Sí. Y sí, fue como que empecé a ver nuestros amigos en común y vi que se llevaba bien con, con amigos, o sea, amigos cercanos se llevan bien con ellas, simplemente no nos hemos sopado. No hay coincidido otra vez, ajá. Ajá, no, ya no hemos vuelto a coincidir, pero pues curiosamente ella coincide muy frecuente con conocidos y amigos que tengo y se comentan un montón. Entonces, eso ya me generó un poquito de confianza porque los que le hablas son de mi entorno, ¿no? Ajá. Entonces, y sí me quedé como, no, pues si llega a pasar algo, pues no puedo comentar con seguridad, ¿no? Y, pues no, ya solo fue como esa práctica que tuvimos, solo fue una vez hace un mes y a veces me comentan como memes, a veces así, solo creo que solo me había comentado dos en todo el mes que llevan. Y tengo una duda, por ejemplo, ¿cómo reaccionarían ustedes si la persona, porque Ari, no sé si tú hayas tenido situaciones similares o no, pero, ¿cómo, cómo cambiaría la situación si en lugar de chica fuera hombre el que hiciera esas cosas? Ya me ha pasado, yo ya pasé por eso. Porque a mí, o sea, creo que el hecho de que sea una mujer de algún modo, pues, te da como una seguridad, quizá, no sé, yo no sé, pues obviamente, ¿verdad? Pero yo, imagínate, o sea, si un hombre lo hiciera, yo pienso que estaría como... Pues mira, a mí, a mí sí me pasó una vez, y también a Julieta le platiqué de esto, fue en el mismo tiempo cuando estábamos haciendo los videos, había un vato que trabajaba en un lugar de discos, en una plaza muy famosa en Tijuana, este, que tiene nombre de un lugar donde hay agua. Entonces, este... ¿No dices el nombre porque no quieras que sepan o porque...? Ajá, porque quiero, por ejemplo, si llega... Ah, porque si llega a ver este video, ajá, siento como que no quiero como quemarlo, pero si miras este video, muchacho, please stop, porque es muy raro. Entonces, este chavo, ya tiene rato, fue en este tiempo del test de Bessel, entonces yo iba a esta tienda mucho... Sí, fue mejor que haya terminado el proyecto para evitarles más... O sea, pues es que gente rara siempre va a haber en el mundo, ¿no? Pero yo sí creo que las mujeres famosas luego sufren más este tipo de cosas, porque los stalkers salen más rápido. Pues es que nos miran más vulnerables nomás por el hecho de ser mujeres y así. Pero entonces, este vato, yo iba a esta tienda y yo pues iba con el mero... Yo iba para comprar discos y ya, ¿no? Y este vato, me acuerdo que siempre me preguntaba, ay, si cupas algo me dices, si cupas algo me dices. Y yo, ah, ok, gracias, ya me dijiste como siete veces. Aunque no lo vendamos aquí, me dices. Ajá, sí, Julieta ya lo ubica. Entonces, una vez yo estaba buscando un disco y no lo encontraba, entonces tuve que ir a la ayuda, a servicio al cliente y le dije, esto chavo, que precisamente estaba trabajando en esa área. Le dije, oye, busco el disco de este morro, este, lo tienes ahí en línea para que me lo pueda entrar para acá. Y me dijo, ah, sí, Juan. Y yo, ah, ok. Y toma en cuenta que esto fue hace seis años, ¿ok? Entonces, este, ya me dijo, no, pues ocupo tus datos y que tu número de telefónico para enviarte el texto de que ya llegó y tu correo. Y yo, ah, Simón. Y ya le di mi nombre, pagué en efectivo, ni siquiera tarjeta ni nada porque no tenía en ese entonces. Este, le di mi teléfono porque me lo pidió. Pues requerimientos que según yo eran como normales, ¿no? Entonces, me llegó una solicitud a Facebook y yo dije, ah, pues este vato, ¿quién es? Y ya miré las fotos y dije, ah, pues es este güey. Y dije, no sé si lo quiero aceptar. Y me acuerdo que no lo acepté, pero me mandó un mensaje. Y me decía así como que, hey, soy el vato que trabaja en esta tienda. Y yo, ay, hola. Y no me acuerdo qué más me dijo, así como me dijo, ay, me gusta la soledad y que quién sabe qué. Pero algo así como se estaba insinuando de que le gustaba. Sí, sí, sí. Y yo así de que, gracias. Entonces, lo eliminé y le platiqué a Julieta. Y Julieta me dijo, no manches, a mí también me ha seguido la tienda y que quién sabe qué. Y una vez fuimos a comer crepas ahí a esa tienda, bueno, a esa plaza. Y dijimos, hay que... A la tienda no sabía que vendían crepas también. Hay una esquinita donde vendían crepas. Entonces, entramos a la tienda de discos y Julieta me dijo, ay, pues aquí está el vato. Y le dije, ay, pues vamos a agarrar de la mano para que parezca que somos novias y ya. ¿Te acuerdas, Julieta? Entonces, nos metimos a la tienda. Fue peor eso, ¿no? Nos metimos a la tienda y el vato de todo el mundo estaba siguiendo. Y fue muy incómodo y fue como, ok, pues ya nos vamos a ir. Y ya nos salimos de la tienda, de todo el mundo más íbamos a ver. Y pasó el tiempo, pues seis años después, lo eliminé de Facebook, ni siquiera le hablé ni nada. Seis años después, chavos. Y hace como dos meses me volvió a mandar solicitud de amistad. No sé cómo encontró mi nombre. He ido a la tienda y cuando lo miro nomás me salgo porque no quiero verlo porque es muy incómodo que todo el tiempo me esté como siguiendo en círculos. Entonces, me mandó solicitud y fue como, como tú con la muchacha, fue como, yo este vato me suena. Entonces, empecé a ver sus fotos y fue como, también tuve como recuerdos de Vietnam, así de que el helicóptero en el fondo de mi cabeza y así. Y fue de, ay, este vato sí me acuerdo quién es. Y dije, no, lo voy a aceptar, no lo quiero tener de amigo y no estoy buscando como algo más porque pues obviamente yo tengo novio, entonces no me interesa como. No, pero aunque estuvieras buscando esa, como, es la peor manera para conocer a alguien, ¿no? Ajá, entonces fue como, mira, ya no voy a tomar más riesgos, bloquear. Y lo bloqueé y luego, luego pasó lo de la pandemia y ya no he podido ir a la tienda a comprar listos. Pero es muy incómodo porque esa tienda a mí me encanta y ni siquiera puedo entrar como a gusto porque sé que está ese chavo ahí porque seguro es gerente o algo así. Y es como, ay, incómodo. Un paréntesis muy grande. Ah, en, en, aquí en Tijuana hay un, hay un grupo de review de vatos. Ya, todo el mundo sabe de él, pero. ¿Meta? Hay mujeres. Lo que más era, no hace menos del mes. No es cierto. Una morra dijo, ey, este güey lleva un chingo de años trabajando aquí. Ya dije el nombre. Lleva, lleva años trabajando. Hazlo, hazlo que renuncie. Digo, no hay ninguna otra tienda de discos. Yo desde que la dijiste ya sabíamos cuál era. En la Calimax a veces venden discos. Ah, pero no extiendes qué. Y en la Revolución hay, hay, hay disqueros independientes. Ah, sí. Sí, está la, está la discorama. Bueno, el punto es de que. La ceruela. Ah, bueno, sí es cierto. Lo quemaron. Pero lo triste es de que, pues, una morra empezó, pues, es que pasó esto y esto y esto, él me agregó con la excusa de, de seguirme dándome, eh, promoción. Seguimiento. Ajá. Seguimiento. Un momento. Un momento. Un momento. Está acá y acá y luego se iba con, eh, ¿quieres decirle? Ahí está todo, ¿no? Y fueron más, fueron más de 80 comentarios. No, no sé si siguió los comentarios, pero sí llegó un punto en donde las morras decían, oye, hay tanta, o sea, neta, acabamos de recopilar tantas imágenes, o sea, son screenshots, acabamos de recopilar tanto que podríamos hacer un hilo en Twitter y etiquetar a esta empresa y decirle, o sea, ¿saben? No, no es contra de ustedes, pero, pues, ¿qué onda con su personal? O sea, este cabrón lleva más de seis años ahí, entonces, o sea, más de cien mujeres, o sea, seis años, más de cien, más de doscientas, le tiraron el perro, entonces. Es que, no sales. Tengo, mi mamá salió tapada con la toalla, tengo un fondo atrás de mi ajá de Liz Miguel, entonces no se mira nada. Pero, no, oye, qué incómodo, es que la neta sí es muy incómodo. Pero, o sea, yo siempre me pregunto eso porque digo, como hombre, pues yo no, al contrario, yo me preocupo de no ser el que está stalkeando involuntariamente, ¿no? Hasta como ver las historias de alguien en Instagram, me preocupa porque iba a salir que las vi o algo así, ¿no? Sí, pero, por ejemplo. Pero, ¿cómo podríamos evitar como eso? ¿Cómo sería? Yo también me pregunto muchas cosas de que tienen que ver con tantos años de que eso se considera una actitud normal entre hombres o... Pues es que antes era como bonito, ¿no? Así de que, ay, ay, me está viendo mucho, me está siguiendo, de seguro quiere hablar conmigo. Y lo romantizan, lo romantizan, lo hacen romántico en las películas y en las series y así. Entonces es como que te obligan a pensar a que, ay, es bien bonito cuando un chavo te sigue mucho porque significa que le gustas y así. Pero, pues eso en las películas pasa. En la vida real es como muy incómodo que un vato te esté siguiendo por toda la tienda. Cuando tú nomás quieres ir como a comprarte tu disco o quieres ir a ver cositas y así, ¿no? Y ahí ni puedes disfrutar tu día. No, o sea, porque, por ejemplo, yo esa vez me acuerdo que iba saliendo de trabajar. Entonces, en mi tiempito donde no pagaba renta y nomás estaba yendo a la escuela, pues yo mi dinero me lo gastaba en discos y en películas y así. Entonces iba a esta tienda y ya lo dije, ya, ni modo, ya se me salió. Y Julieta también ya lo dijo, entonces no hay problema. Entonces yo iba a esta tienda a buscar mis discos. Pero, por ejemplo, eso que mencionaba Julieta de abrir un hilo y la denuncia, ¿por qué no hacerlo? O sea, nos hemos dado cuenta que hay casos últimamente que puede funcionar eso, ¿no? Digo, creo que es la única manera en que vamos a aprender. A lo mejor es y hay. Hasta que empiece a ver consecuencias, ¿no? Es que si hay consecuencias, mucha gente, siempre va a salir la gente que no está de acuerdo en esto. O sea, por más pruebas que les dé, siempre van a decir, ay, pues, ¿por qué tú fuiste así con él? ¿Por qué te dejaste? ¿Por qué te esperaste tanto para decir? Ajá. Y muchas veces es por miedo, por lo mismo que dices de que romantizan esto de que creen que es súper romántico que un hombre esté constantemente detrás de una mujer cuando ella ya declaró, pues, pues, signo de que no le interese a esta persona. Mucha gente lo romantiza, bueno, en este caso las películas romantizan eso, de que no, no te das cuenta de que este hombre está luchando por ti y acá es como... Algún día me vas a amar, vas a ser mía, y las morras... Entonces, o sea, tienes ese trip de que así es el amor o así es como te ligan o es como decir que alguien está interesando en ti, pero cuando te enfrentas a una realidad te das cuenta que esto no es de que alguien te trate bonito, te hable bonito, o te piche cosas y tú te empiezas a enamorar, nada de eso. O sea, todo depende en uno mismo, o sea, es como... Claro. Más que uno chulea a una mujer, la mujer no se va a interesar en ti si en verdad no tiene un sentimiento romántico, ¿sabes? No importa si estás lleno de dinero o tienes muchos accesos a cosas, si una mujer no está interesada, es muy difícil que con cosas materiales lo puedas conseguir, esa es la verdad. Sí, entonces pues está raro porque mira, tan siquiera el hecho de que se haya publicado, de que más muchachos hayan publicado esto, yo la neta yo pensaba que nomás a ti y a mí nos haya pasado, pero o sea, si a ti y a mí nos pasó significa que a más personas les pasó obviamente, con esta misma persona. Entonces sí es cierto lo que dice Miki, a lo mejor estos movimientos en Twitter tan grandes que se hacen, porque Twitter tiene más como, hay más apertura a este tipo de cosas y además las marcas grandes o las empresas grandes tienen Twitter porque pues, ay, que aquí va a venir fulanito y así, y el Facebook ya casi no lo pelan. Entonces, a lo mejor y no, yo no sabía que lo habían quemado este chavo, pero yo creo que sí debieron a lo mejor como de haber taggeado a Twitter en, digo a Twitter, a esta tienda, a la Mixup en Twitter y decir, hey, vato, ¿sabes qué? Pues fíjate qué tipo de empleados tienes, este, la gente ya ni siquiera está como cómoda de entrar a las tiendas y fíjate bien chistoso. O sea, yo siempre que voy ahí, me fijo así como, ay, así, este, a la y se va a ver si se mira y si lo miro ahí, la neta yo no entro. O a veces de que voy con mi novio le digo, ay, no, es que no quiero entrar y me dicen, no, no, yo entro contigo. Pero aunque vayas, es lo que iba a preguntar. Ajá, pero, pero aunque vaya a él de todas formas es como incómodo porque, o sea, estoy con alguien y de todas formas estás así como viendo qué hago y moritoneando y así. Es que saque un guante y lo rete a un duelo, ¿no? A lo mejor lo que se debería, a lo mejor lo que se debería de hacer es ir con los guardias y decirle, hey, ¿sabes qué? Este empleado me está siguiendo, este, que se supone que tú estás aquí para salvar, para salvar, para, salvar, sí, salvaguardar la, pero tomo yo también eso. Salvaguardar la seguridad, ajá, pero. Luego también pecan de protegerse, así, de que le dices a uno y, sí, ahorita, ahorita le llamo la atención y. El vato tiene seis años ahí, ¿quién no nos dice que a lo mejor ya es gerente de esa tienda? Es la única tienda de Tijuana, a lo mejor ya es gerente así como general o algo así, entonces, hay muchos casos donde no nos pelan, donde no nos hacen caso, donde por más que decimos y gritamos, nos tiran a locas y dicen, ay, no, pues tú te lo buscaste y así. Entonces, yo tan siquiera, no digo nada, no dije nada, porque es como, ay, pues para qué, o sea, nomás soy una, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Mejor no voy y compro mis discos en Amazon o algo así, o me voy a Calimax, o a la ciruela, ajá, entonces fue como, pero qué bueno que más morras lo expusieron y viva, qué bueno, qué chido. Ojalá ya no esté trabajando ahí. Sí, yo, o sea, creo que retomando a tu pregunta, retomando a la pregunta de Miki, uno como persona te das cuenta, o sea, creo que ya estamos a un punto en que no somos, no estamos güeyes y sabemos cuando una persona cambia, ¿sabes? O sea, cuando, no sé, muchas veces, pues yo tengo amigos y amigas que tenían ciertas actitudes que uno no se da cuenta que realmente son, te dañas a uno mismo, ¿no? Tóxicas, ajá. Tóxicas, ¿no? O en este caso en donde tú te permites que una persona te haga mucho daño, o sea, ya estamos hablando como, tanto como hombres para mujeres. Claro. Tanto como las mujeres creen que uno se tiene que aguantar como las peleas del novio, y también está mal que en este caso los hombres piensan de que se tienen que aguantar los golpes de las mujeres. O sea, nada que ver. O los demás, o así, ajá. Entonces, tengo amigos y conocidos que antes eran así, o sea, y no es su culpa, o sea, están acostumbrados o fueron inculcados de manera errónea, y, pero el problema es cuando la persona no se da cuenta y se acostumbra, o se siente bien, o sea, ahí ya es un problema. Entonces, yo sí tuve conocidos de que, pues, en sus tiempos de adolescencia sí tenían, pues, estas actitudes machistas, y pasa el tiempo y se dan cuenta que estuvieron mal, porque, pues, su familia le educó mal, que lo que veía estuvo mal, y es como... Y recapacitan, ajá. Recapacitan y cambian totalmente. De hecho, he tenido conocidos que si bien no mantenemos, pues, contacto, sí me han enviado mensajes solo para pedirme disculpas, como que, hey, la neta, me pasé en ese entonces, y, pues, sorry, no cometí mi error, pero, pues, luego está otro tipo de personas, como el chico de la disquera, que no cambian, siguen teniendo, o sea, desde la complexión, la postura, la vestimenta, cómo se arregla, desde que te das cuenta que no han cambiado nada y siguen, pues, descuidados, y luego como la comunicación, en cómo es el movimiento, ¿no? El lenguaje corporal, ajá. Ah, sí. Entonces, ya por esa edad, tú ya estás totalmente desarrollado, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo tratar a la gente, ¿no? Entonces, si tú a esa edad sigues viendo, o tú crees que es correcto que te traten, o tratar así, si es como, estás perdido, o sea, nadie va a querer estar cerca de ti. Y, neta, si la gente está cerca de ti, es como, valórala, porque neta es la única gente que se va a quedar contigo en tu vida. Entonces, creo que este edad tuvo muchísimo tiempo para cambiar y, pues, en algún momento tuvo que tronar, en algún momento tuvo que tronar. Y, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues, ya lo funaron, o sea, ya está expuesta. Entonces, sí, es como... Sí, tenía que pasar. No, 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 no me gusta ser como súper radical y tomar a todos de que no cambian, porque yo puedo decir que sí manejaba actitudes así. Y yo sí creía como que tenía que ser hasta cierto punto hasta como sumisa. Y es como, o que estaba bien de que yo le pegara a los hombres, o que yo estaba bien de que me gritaron y no dijera nada. Es como, yo tuve esas actitudes y, sin embargo, tengo... me aceptaron cambiar, ¿sí sabes? Sí. Y muchos hombres cambian y no lo aceptan, porque... y entiendo el por qué, es como ya en estos tiempos y como tú ves este caso, ¿no? O sea, un hombre en seis años acosó a miles de mujeres en Tijuana, o sea, es difícil, es difícil aceptar y perdonar esas cosas. Y sí se reducen a un grupo de quienes en verdad cambiaron, quienes no, y en quién confías. Sí, claro. Es decir que no todas las mujeres van a perdonar o van a aceptar, porque tal vez suena excesivo o tal vez muchos no lo creen, pero de verdad, sí, en un país donde se rige el machismo y pues lo que es la intolerancia y todo esto, la gente no nos cree que neta todos los días sufrimos acosos. No lo creen, o sea, mirad, ok, déjalo en este strip. Como hace poco muchísima gente, millones de personas se dieron cuenta el real trato del racismo, que no ha acabado de que aún así todos los días se matan, los matan, sufren injusticias, no les dan salario, los tratan mal, son más propensos a ser asesinados por su mismo gobierno, por la gente que se supone que te cuida. O sea, si uno lo cree porque fue tanta información y hace años no lo tripeamos realmente, hasta hace poco, entonces es real cuando decimos que todas hemos sufrido de acoso. Sí. Absolutamente todas. Y sea el nivel alto o bajo, ¿no? Y como te mires, no importa si estás flaquita, más llenita, alta, chiquita, no importa. Y cuando, no sé si vi, bueno, yo hace tiempo subí un dibujo que cuando fue la manifestación en Tijuana y se volvió algo viral. Sí, está bien bonito. Cien veces se hizo la publicación, entonces es una morra cargando un cartel que dice calladito te ves más bonito. Entonces, lo hizo quitando el término femenino y lo agregó al masculino. Y abajo tenía un hashtag que decía, como no te gustaría que te trataran así. O algo así decía, ¿no? El punto es como, pues ves que no se siente cool, o sea, que te digan eso. Y recibí ataques, o sea, propias morras me atacaron. Y era como, también hay lesbianas que me han acosado. Ajá. Y a mi novio lo acosan. Y es como, estás hablando de un privilegio, morra, porque es como, dude, tu novio sí lo han acosado, pero no sabes cuántas, pero sabes cuántas veces, o sea, neta, todos los días acá. Y es como, y Simón, también hay gente del mismo sexo que acosa, no vamos a negar esto. Pero entiende de verdad de que la sumisión o la aceptación que han tenido aquí en México, como para decir, yo le puedo piropear a una mujer, es porque le gusta, es como, dude, no. Tuve las películas, oh, no. Espera, Anita. Tuve las películas mexicanas y hay muchas actitudes machistas acá. Ah, claro. En donde decías, te regalé mi terreno, haces lo que yo quiera. Entonces, en México se acostumbró a eso. Entonces, no lo podemos negar, pero estamos en un cambio. Pero sí decir como de que toda la vida importa, es como nadie está diciendo que solo la vida de las mujeres, o si tú lo quieres tomar en esta ocasión, ¿no? Como All Black Lives Matter, es como, no estamos diciendo que solo las vidas de la gente afroamericana valen. Es como todas las vidas valen. Sin embargo, estamos en un privilegio, ¿sabes? Es como, sí, todas las vidas valen mucho, pero hay que darle importancia a una bolita en específico de todas las vidas que en verdad están siendo tratadas de manera, pues, no justa. Entonces, es lo mismo en este caso. Es como, este, con el movimiento feminista, ¿no? Con el hashtag de ni una menos. Entonces, es como mucha gente que dice como, ninguno menos, ¿no? Es como, ya involucran a todos, ¿no? Y, pues, ahí está el problema, ¿no? Que la gente no entiende. Uy, me trajo. Los hombres los matan más. Y es como, sí, tienes razón. Entre hombres se matan, la mayoría. ¿Y por qué? Porque están involucrados al narcotráfico, algo que los obligan. O sea, es como, ¿cuántas personas han contratado a niños y les han dicho, ¿acaso no eres muy hombre como para matar a alguien o cosas así? Entonces, es como, ¿qué pedo ahí? Y, pues, ya hablando de un nivel psicológico, es como, o sea, ¿qué tanto te ha de afectar psicológicamente querer llorar y no poder? Porque eso te quita más unidad. Sí. ¿What the fuck? Obviamente a uno le quiebras la cabeza. O sea, tú vas, bueno, yo he ido al psicólogo y la neta sí me han dicho como, lo peor que uno puede hacer, o sea, si te amas, neta, si tienes algo, llora. O sea, si te sientes más llora, si te sientes feliz, algo. Lo peor que puedes hacer es reprimir tus sentimientos. Entonces, ¿qué distorsión mental a uno llega a tener o de qué manera a ti te afecta cuando te quedas callado y vives bajo una presión en que tienes que ser el protector, el macho o el que da todo? Y es como, no, esas cosas quiebran. Y siendo honesta, si yo tuviera este pesar en que yo tengo que darle a mi novio como un terreno, o yo tengo que ser la que mantiene la casa, ¿no? Como 10 mil pesos tengo que crear al mes. Yo no creo que aguantaría eso. No, es difícil. Sería que estar terrible. Entonces, yo siento que esto mismo de cómo está el machismo y los feminicidios, es por esto mismo, nos agarran un coraje. Porque nos dicen, las mujeres lo tienen todo regalado, ¿no? Y siempre se van con el rico y es como, no, es como ustedes quieren que todo para nosotros sea regalado. Está súper distorsionado eso. Entonces, aunque el hombre no puede mantener a la mujer, hace lo que sea para no caer en esa trip de no poder mantener y bajar a su hombría, ¿no? Entonces, no sé, está muy distorsionado esto y creo que es algo que de verdad todos deberían tripear de que no tiene nada de malo como, neta, como expresar tus emociones. Mucha gente, muchos dicen, como es que las mujeres no pueden gobernar, no pueden manejar cosas grandes porque son emocionales. Y es como, dude, es como, hay mujeres que gobiernan y bien perro acá, o sea, hay mujeres que han sido buenas directoras, buenas escritoras y han manejado, neta, grandes movimientos y pues no, no sé, se me está yendo el pedo, ¿no? Y pues la gente dice que no podemos hacer eso, no, no, que es porque somos sentimentales y honestamente las mujeres que han llegado tan arriba, creo que es porque han sabido manejar tanto sus emociones, o sea, han aprendido a llorar, han aprendido todo sobre uno mismo que pueden manejar lo demás. Sí, a la raza se le olvida que, a la raza se le olvida que, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, sí te escuchamos. Es que me puse otros audífonos. A la raza se le olvida que la inteligencia emocional existe y cada quien domina inteligencias diferentes y a nosotras que nos es más fácil demostrar como lo que sentimos y así, ¿por qué razón? ¿Quién sabe? Pero la inteligencia emocional es algo que a veces muchas mujeres dominan más. Claro, también hay hombres que lo dominan mucho, pero yo sí soy fiel creyente de que si uno quiere llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si estás enojado, exprésenlo, pues, porque si te lo guardas es todavía peor. Afortunadamente, en este caso de lo mío, con este chavo fue algo muy menor. Espero que no haya pasado a mayores con cualquier otra chica. Me da mucho gusto que se haya dado a la luz, porque como les digo, yo pensaba que nomás éramos como nosotras dos. Pero, pues, es más cuestión de si algo te pasa, dilo. O sea, siempre hay gente que te va a creer y los que te van a creer son más que los que no te van a creer. Y, afortunadamente, se vive ahorita en un mundo donde este tipo de cosas están exponiéndose más y están saliendo más a la luz. Entonces, eso, eso está muy chido. Que creo que los hombres también sufren de acoso muchas veces, o sea, siempre. Acoso siempre va a haber. Y el acoso no distingue géneros ni distingue sexos. Pero, como está este estigma de hay las mujeres en más miles, siempre somos como el target más fácil. Cuando vamos del callo, cuando salimos a comprar lo que sea. Yo lo que he pensado, digo, Julieta dijo un montón de cosas que para mí se van a buscar muy importantes. Una de ellas es que las personas puedan tener la posibilidad de cambiar. Exacto. Por ejemplo, yo que soy un poco más grande que ustedes, siempre he pensado, porque me pongo como hace, cuando yo tenía como 20 años y digo, nunca sé si quizá yo hice algo que no debía haber hecho. Y ahorita trato de ser un poco más consciente, pero hace 10 años, pues, había muchas actitudes que todavía estaban normalizadas. Claro. Que tú no sabes si las hiciste involuntariamente. Como dice Julieta, esta idea de contactar a alguien por decir, hey, yo no sé si te hice algo o no, pero lo pienso de vez en cuando, ¿no? Como cosas así. Y también esta idea de que, pues, es un constante, pues, tienes que estar trabajando en el cambio, pues, ¿no? Y en aprender y en saber que hay cosas que quizá hace 50 o 60 años eran bien vistas por las movies o la gente, pero, pues, ya. Y sobre lo que dices tú, Dari, de que la diferencia que yo siempre he visto es que cuando uno sale, pues, no te preocupas que te vayan a matar, pues, ¿no? Creo que eso siempre, por más que haya mujeres acosadas o no, un hombre nunca teme por su vida en un día, en un jueves cualquiera, en la noche, un jueves cualquiera, en la noche, si sales, no piensas en esa parte, pues, cuando yo pensaría que el otro, sí. Sí, 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 tienes razón. Este, sí, uno, uno, bueno, uno, como tan siquiera yo, siempre privé muchas veces como de hacer cosas porque dije, ay, es que va a ser una noche y nadie me va a acompañar a mi casa. Ay, es que voy a tener que agarrar el taxi a la casa y quiero. Antes, pues, cuando no había Uber y así, ¿no? Y de dos meses, aunque haya, pues, tengo que agarrar Uber y así. Los Ubers, acá habla, tú hay casos de Ubers que hacen cosas y digo, no, pues, ya nada. Entonces, sí, pero también hasta cierto punto, o sea, ¿cuánto vas a renunciar? Porque hay riesgo de que te pase algo, ¿sí me entiendes? A lo mejor no, no me lo, no lo sé explicar muy bien, pero, por ejemplo, hay muchas cosas que yo quiero hacer y que digo, ay, es que no puedo hacerlas porque me estoy exponiendo a que algo me pase. Pero más bien es como, no, o sea, si yo quiero hacer algo, lo tengo que hacer y, y este, y no, no me voy a detener nomás porque hay gente mala en el mundo. O sea, sí me entiendes, que sí está muy feo y tampoco me gustaría como, o sea, tampoco me expongo de más, pero si quiero salir en la noche voy a salir y si me quiero poner mi blusita bonita, rosita, me la voy a poner. Y si quiero ponerme un shorts y unas mallas, me las voy a poner. Y no porque esté haciendo esas cosas, estoy invitando a la gente a que me haga algo malo. O sea, cada quien vive su vida como quiere y mientras tú no le estés haciendo ni estés afectando la vida o la salud de alguien más, no tienen por qué hacerte algo a ti. Ojalá, o sea, el mundo así sería perfecto, ¿no? Pero pues eso no pasa y, lamentablemente, lamentablemente uno se se va a privar de muchas cosas o no salir a algún cierto lado o no ponerte algo porque dices, ay, es que no, me van a salir tanto de cosas. O, ay, te voy a estar noche en la calle y mejor no. Entonces, es nomás cuestión de, este, ay, pues, no sé. No te va a estar en canijo, ¿quién sabe si algún día esto se vaya a arreglar? La meta está muy raro. Pero no te vas a privar simplemente porque hay gente mala en el mundo. No sé si eso tenga sentido. O así. Entonces, ser mujer es complicado. Muy complicado. Y que la verdad yo cuando los hombres que salen y se quejan siempre de que los hombres también nos matan y que esto, yo digo que la gente nomás hay una, de pronto hay una postura que ya nomás quieres ser contrario, nomás quieres quejarte por quejarte. Porque independiente de que seas real o no, pero pues nada te cuesta no decir nada y quedarte callado y deje que la gente que tiene cosas que decirlas diga. Es como, ajá, es como Julieta estaba diciendo, es como Julieta estaba diciendo ahorita del caso este de Floyd, el chavo afroamericano que fue asesinado y todo este movimiento de Black Lives Matter, y luego la raza decía, ay, all lives matter, así de gimnasios importamos. O sea, sí, ajá, todos importamos, todas las vidas importan, pero en general ahorita este, esta comunidad que está siendo atacada y que está siendo visualmente, o sea, que todo el mundo está viendo que está siendo atacada y oprimida, importa más que a ti que no te está pasando nada. Entonces es el mismo discurso que nosotras estamos tratando de decir cuando decimos ni una menos o yo te creo, es ese mismo discurso. O sea, sí, claro, a todos nos pasan cosas malas, estoy segura que a Miki tal vez lo han querido asaltar y no lo han podido asaltar, a mis hermanos lo han asaltado, a mis primos, a Rafa, adelanto a que a mi novia le han pasado cosas malas también, que, o sea, la violencia se vive porque violencia siempre va a haber, pero eso no justifica, o sea, sí, a todos nos pasan cosas malas, pero nosotras ahorita estamos hablando de todo lo que hemos cargado desde que estábamos chiquititas, porque a todos de chiquititas hemos sufrido. Entonces, hay que, o sea, si estamos tratando de enfatizar esto, no, no vengan, que no venga esta raza a decir, no hay skikis importamos, o sea, skikos importamos, pero nosotras estamos hablando de nosotras ahorita. Si tú quieres hacer tu movimiento después, va, hazlo, eres libre de hacerlo. A ver, pero ahorita esto es lo que importa y esto es lo que queremos dar a la lucha, que es como lo que se está haciendo y así. Y así. Saludos. No, súper, si Julieta se había trabado o iba a decir algo. No, estaba comiendo. pero mencionando lo que tú dices cuando nos asaltan o porque a mí si me han asaltado me han empezado de asaltar es que suena feo pero cuando al menos las veces que cuando me lo llegaron a intentaron asaltar o en el caso de amigas que las han asaltado siempre es bajo el miedo de te voy a tocar voy a invadir tu privacidad y no voy a decir que los asaltantes no hagan eso con los hombres y si lo llegan a hacer creo que el porcentaje es mucho más bajo porque muchos de mis compas me cuentan de que llegan y que pues lo amenazan a cabo a veces ni les dicen nada y les quitan sus pertenencias y corren o es bajo la amenaza de dame todo pero y si no lo haces te mete un plomazo y con nosotras es como dame todo o te violo and that's fucked up entonces creo que prefiero, o sea suena feo, las dos cosas están culeras pero yo prefiero mil veces que me amenacen con tirarme un plomazo a que me digan que me violen ajá, es como, es como porque uno tiene que detener o utilizar esto, ¿no? el cuerpo del físico y tu invasión, ¿no? o sea, porque tienes que utilizar esto bajo amenaza y porque lo hacen más con las mujeres que con los hombres, ¿sabes? es como, da miedo, o sea, da miedo que te asalten porque siempre te van a, o la mayoría de las veces es eso, ¿no? o, y neta, sí me ha pasado, o hemos visto testimonios en internet que asaltan a la morra y el asaltante termina gustándole, o sea, termina gustándole a la morra y todavía la gusta y le manda mensajes, o sea, es cura, pero sí pasa pero es neta, sí o sea, ¿cuántas veces ves eso en que los vatos lo hacen, es como, eh, la neta, pues yo sé que te asalté pero yo creo que seríamos bueno me gustaste ¿safágica? ¿cómo en qué cabe? ay, en dónde te cabe, ¿no? o sea, si tú como vato, al decirte esto, sí te quedas como, ni de pedo sería el compa de alguien que me asaltó ¿qué les hace creer que una como mujer queremos buquetear con alguien que nos asaltó y que nos amenazó? si estás, es como, no, no queremos eso sí, está, está muy raro, este, pero chavos, también pónganse en nuestro lugar acá en vez de decirnos de cosas, o sea, tampoco, no generalizo, o sea, no son todos pero sí hay morros que, luego, luego nosotros hacemos como este tipo de statements y de que, ay, nosotras importamos y que, este, abajo el patecado y así y luego, ay, miris, me agradezco, quién sabe, quién sabe, quién sabe, cuento o sea, no, pues pónganse también en sus zapatos o sea, vive un día en el cuerpo de una mujer y te cuenta que, que no, no es fácil, o sea, basta que, por ejemplo yo una vez iba saliendo de mi casa el Calimax y literal, el Calimax está cruzando la calle de mi casa son literal dos minutos caminando iba yo en pants, en pantuflas, con un chongo y una hoodie así, toda fondísima, horrible, asquerosa ah, pues este vato llega, y qué, ay, mamisita y qué, quién sabe, qué, quién sabe, cuento y desde hace un tiempo, para acá yo decidía ya no decir en vez de quedarme callada, decirles, ok, pues qué onda va a ser, no manches, no me digas esas cosas claro que con, este, palabras más antisponantes que sí, ¿verdad? entonces, eh, yo me volteé y le dije a este vato, le dije, no manches, me doblas la edad y me estás diciendo esas cosas y todavía el vato se regresa hacia mí y me dice, ay, todavía que te estoy diciendo de cosas y que, ping, esto morre y que te las das de bien buena o sea, me tuve que, no iba al Calimax iba a comprar unos tacos de birria me tuve que meter al Calimax porque el vato me estaba sintiendo gritándome de cosas, eran como las 10 de la mañana entonces, fue como, o sea, ya ni siquiera puedo desayunar lo que quiero desayunar porque un vato me está siguiendo diciéndome de cosas así, horribles entonces me metí al Calimax y ya me hice pato y me tuve que comprar algo ahí para esperarme a que el vato se fuera entonces, estas cosas pasan todos los días no importa cómo te vistas, no importa cómo te quedas te mirarás, no más hermosa con un chorro de maquillaje bien preciosa andarás con chongo toda despeinada, horrible o sea, pasa porque pasa porque no sé qué privilegio sienten algunas personas hacia las mujeres que, no sé qué bichito tienen que dicen, ay, dile que se mira bien mamacita te va a hacer caso o sea, no sé cómo funciona la cabeza de algunas personas pero, chavos, no, no funciona no lo hagan se ven muy mal por favor, rompan ese rompan eso y ya dejen de hacerlo por favor de paro se los pido por favor por favor y así exactamente no sé tú qué opinas, Miki no, incluso yo siempre he pensado que es un tema difícil y yo por eso no sé qué opinar porque pues yo soy hombre, ¿no? entonces yo realmente no sé qué decir porque tampoco quiero decir nada fuera de lugar entonces sí pero tienes hermana, pues, por ejemplo ese aspecto es importante no, sí, por eso es que o sea, yo entiendo esa parte como de la empatía que no tiene género pues, ¿no? sin cabo tú puedes ponerte en los zapatos del otro por cualquier situación pues, ¿no? alguien en un estado como dice este en un estatus social diferente en una clase diferente simplemente el hecho de ponerte en los zapatos del otro por cualquier cosa pues, creo que siempre es importante y eso es como lo que falta lo que falta más empatía pues, sí eso es lo que y pues más empatía digo, pues, creo que el show ya duró también bastante no, no quería alargarlo no, está bien o sea, yo digo pues, la plática nos llevó a este lugar y se me hace que son temas que tienen que comentarse por eso tampoco me interesa cortarlos ni nada pero sí pues, digo, también con eso podemos podemos cerrarlo, ¿no? pues, sí sí, sí, sí pero está padre como que se haya variado un poquito los temas estuvo estuvo padre pues, sí, no y la intención original pues, era como poder hablar con ustedes otra vez porque hacía mucho pues, ya hace seis años que se hizo el proyecto y ocasionalmente había oportunidades pero así como otra vez flashbacks del show pues, está suave bueno, a mí se me hace suave y pues, también digo sí ojalá esperando que podamos seguir colaborando en cosas en el futuro cercano claro así es no hay nada que hacer en estas épocas ya lo sé no hay nada que hacer todo lo que quieran en estas épocas pero, pues van a venir otras épocas ¿no? sí, no está padre porque sí como tú dices es que sí es un proyecto que yo no he mirado mucho también sé que una vez miré como unas muchachas hablando de cine y así pero como tú dices estaban dentro de un canal con más colaboradores entonces no era como que algo dedicado 100% a esas dos morras y está chido como este proyecto que a Miki le salió de la idea porque estuvo divertido estábamos en el rodaje de una peli y Miki ya andaba con unas copas encima y Julieta y yo nos acabábamos de conocer ese día que la idea ya la traigías ¿no? lo que pasa es que se juntó esa idea con el hecho de que ustedes vi que apenas se conocieron y como que conectaron mágicamente y eso o sea nunca ves tú como bueno yo que como observador o que me gusta ver como siempre ando viendo que personas tienen como aptitudes que les guste actuar o que les guste hablar frente a las cámaras o que no se cohiban esto y lo otro se me hizo como muy raro ver una conexión instantánea entre dos personas que no se conocían y en su interacción medio dije si estuviera ante una cámara hablando de movies o de cualquier tema ¿no? pero usando excusa las nubes fue como una epifanía sí fue como una se juntaron como las dos cosas ¿no? como ver la dinámica de ustedes y la posibilidad de hacer un show donde pudieran hablar de películas pues sentí y hasta la fecha o sea como ahorita digo yo pues se juntan nomás en una cámara y ya solito sale el show pues no nunca está padre sí entonces este estuvo bien chido de que algo algo que dijiste como bien random a dos personas que como dices se acaban de conocer hicieran que naciera algo muy chido que fue este proyectito y no nomás este proyectito sino como la relación que tenemos los tres que igual a veces no nos hablamos mucho y lo que sea pero o sea amistad se nota que sigue aquí porque pues evidentemente llevamos como dos horas hablando y podemos yo creo que seguir hablando y ni lo vamos a sentir entonces está bien chido que de ese proyectito random naciera como esta bonita amistad y relación que tenemos los tres que siento y estoy segura que si en algún momento volvemos a retomar el proyecto o tú haces algo diferente igual sería como la misma dinámica porque tenemos como dices tú ese click entre los tres que todo fluya muy chido entonces este si tienes algo por ahí no sabías que está chido yo ya soy aquí entonces está bien yo vi que Julieta hizo unos videos pero ya nunca continuó su canal yo tenía la esperanza me empecé a estresar porque no tengo una memoria que en verdad pueda aguantar como una hora grabando o sea me dura 21 minutos o algo así y me estresaba porque no me daba cuenta y cuando ya terminaba de decir y ya no estaba grabando y me quedaba como déjame acá entonces sí llegué sí me falló tres veces y sí me quedé algo como pues decepcionada y honestamente yo he hablado pues con mi pareja y le he dicho como ay sí tengo muchas ganas de volver acá porque pues ya para este entonces ya ya he viajado a la Ciudad de México y me hice amigos de gente que yo en ese entonces admiraba y sí es como sí es bonito trabajar en esto de los videos la neta está chido o sea se ha hecho aguantar un chingo de cosas pero vale la pena porque si en verdad es algo que te gusta te vale acá y yo sí sentí que a mí sí me vale siendo honesta porque siempre la gente te va a criticar no puedes dedicarlo pero sí esa fue mi bronca ¿no? hasta y pues no realmente no supe como como identificar una tarjeta que me pudiera dar más espacio hasta apenas estoy como descubriendo más y pero sí está bien cara pero pues no, sí es difícil pero pero pues prefiero mil veces ahorrar y conseguirla que no hacer nada claro pero entonces creo que las dos estamos dispuestas a que si algo se viene en el futuro con mucho gusto aceptamos así es nos hablas por Messenger pero o sea tú siempre has estado dentro de los proyectos si tú lo traes en la sangre pues tú trabajas en eso y vives de eso entonces ya lo traes en la sangre y me imagino que te vas a dedicar a eso todo tu vida ojalá porque lo haces muy bien todos los proyectitos que has tenido están muy chidos y me lo traía estaba hice un programa con otros colaboradores este Livia y Ángel y ellos también hacen ella reseña películas de terror en su canal digo pues para que chequen sus videos se llama Livia Aro y Ángel tiene un canal que se llama Cine Epifisis y también hace reviews y cosas y como que nos pusimos existenciales y salió el tema ese de que digo bueno asumiendo que me pasa algo y me muero mañana yo que sé hay horas y horas de mí en internet o sea hablando y con gente y hablando de películas si alguien algún día quisiera recordar o algo pues nunca se les va a acabar el material pues son como ocho años casi entonces para siempre ajá y para mí eso es como lo suave de estos proyectos pues igual nosotros pues ya no hicimos el programa pero ahí están esos siete o ocho videos regados que en cualquier momento podemos pues van a existir para siempre independiente de lo que nos pase a nosotros entonces sí está es un legado bonito está está chido que la tecnología va a avanzar y todo lo que quieras pero eso ahí está y eso ahí ahí se va a quedar lo que está en el internet ya no se quita del internet así punto salvo que cierre youtube y se borre todo pues ahí sí ahí sí ya valió pero pero está está padre está muy chido gracias Miki por la oportunidad de hacer ese proyecto pues yo creo que con esas palabras este dejamos el show aquí paro hay que cerrar hay que cerrar poniendo la cancioncita del conejito bailador ¿cómo se llamaba Conejito? ¿te acuerdas? no 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 exist estamos hay no pero ya sí estuvo padre Google Times